Así es, efectivamente ya como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hemos asumido responsablemente las acciones de salida de niños y niñas en situación de calle, que hoy el fenómeno no solamente son niños y niñas, sino familias enteras. Nos hemos desplazado diariamente en nuestro equipo a nivel nacional, en las principales ciudades que es donde más se observa el fenómeno. El equipo multidisciplinario se acerca a los niños y las niñas, se conoce su situación, sus relaciones familiares, las familias que también encontramos. Una primera acción es el llamado de atención, que significa conocer por qué está aquí y si esas razones tienen que ver con condición de pobreza, falta de empleo, nos estamos vinculando con los programas de nuestra presidenta Xiomara Castro para integrarlos. Cuando ya es reiterativo, incluso quiero decir que en nuestra Constitución de la República está prohibido la utilización de niños para mendicidad y es lo que observamos en calle. Como Secretaría estamos abordando y atendiendo todos estos casos, caso por caso, situación por situación. Háblame de un aproximado de infantes que se ha logrado rescatar para mostrar estos resultados que han venido desarrollando, doctora. Bueno, cuando hablamos de rescatar, hay un primer elemento, es advertencia a los padres para que no sigan utilizándolos y llevándolos a las calles. Casi semanalmente tenemos una familia en la ciudad de Ucigalpa, le voy a hablar, no tengo los datos del resto del país, pero son un reflejo. Casi semanalmente tenemos una familia en situación de calle, incluso recién atendimos una familia con cinco niños en situación de calle que rondaban la periferia del Hospital Escuela, el Radio América. Esa familia ya ha sido atendida por nosotros y vinculada a otros programas. Quiere decir que en términos generales, más o menos en lo que va de mi gestión en este año, hemos atendido más de un centenar de niños y niñas en situación de calle que, en primer lugar, el llamado a los padres para que no los utilicen. En segundo lugar, cuando la situación no lo permite, el ingreso de los niños a centros de cuidado temporal para analizar su situación. Y finalmente, si en verdad no hay opciones, pues sí, lamentablemente, mientras generamos otros procesos, son llevados a hogares residenciales de cuidado alternativo.